Bueno, buenos días tengan todos. Acá estamos en otro momento del Facebook Live que hemos dado a llamar Hablemos de Salud Animal. No hay mucho que comentar a nivel mundial sobre la pandemia hasta que nos afecta. Realmente las cifras que estamos manejando en este momento son pasmosas. Ya vamos llegando lentamente a los 12 millones de enfermos. Ya superamos el medio millón de fallecidos de hace rato. Pero no hay alternativas evidentes de tratamiento, más allá que los protocolos van cambiando día a día. Y cambian los protocolos día a día porque tenemos desconocimiento del tema aún a nivel científico. Bueno, saludos Manuel, saludos César. Vimos hoy que en Estados Unidos acaban de apoyar una empresa con 1.600 millones de dólares para fabricar la vacuna. Por lo menos lo estarán discutiendo en varios lados. Pero es un gobierno que está apoyando a su gente de alguna manera. Más allá que sea tan controvertido el gobierno de Trump. Acá estamos desnudos, sin protección. El gobierno no hace absolutamente nada. Y es un tema preocupante porque todos los días estamos habiendo de enfermos y fallecidos de la enfermedad. Pero bueno, la idea es hablar de salud animal. Y si habrán visto el título que le puse hoy al Saludos de Gardito al Facebook Live. Es hablar de papilomatosis, papiloma, verrugo, buba, como le quieran llamar. Porque ayer fuimos a ver un caso. Publicamos las imágenes. Y hacía tiempo, tiempo, que no escuchaba tanto disparate junto. Por parte de gente que se cree ganadera o que se cree médico veterinario. Porque realmente no sé cómo describir el pandemonium de cosas que pusieron, los disparates que pusieron. Que no tiene sentido. O sea, vamos primero a explicar. Acá en el campo le dicen buba, algunos verrugas. Otro mal entendido es papiloma. La enfermedad es papilomatosis. Y esa enfermedad es papilomatosis, primero que nada, es provocada por un virus. Un papovavirus. ¿Ok? Si es provocada por un virus, van a darse cuenta que muchos tratamientos que hacen no tienen sentido. Ningún sentido. Segundo, es una enfermedad que llamamos infectocontagiosa. O sea, es transmisible. Se transmite de animal a animal. Por suerte, no es zoonosis. El papovavirus es bien específico. Nosotros tenemos nuestro propio papovavirus o condiomatosis, como le dicen, que es una enfermedad de transmisión sexual. Los perros tienen su papovavirus. Los perros tienen su papovavirus. O las vacas. Sobre todo los terneros tienen su papovavirus. Cuando aparece el papiloma, que generalmente aparece en terneros, y hay casos realmente brutales de papiloma, Ustedes pueden ver en mi canal de YouTube, un video que hicimos hace tiempo, sobre la fabricación de vacunas para papilomas. Que lo hicimos porque en el año 2017 o 2018, no me acuerdo, no, 2015, el Conicid nos dio un premio por el diseño de la vacuna contra papiloma. O sea, que te dé un premio el Conicid, más allá que los premios son muy menguados y cortitos, pero es una gran cosa. Y nosotros quisimos compartir con todo el mundo cómo se hacía la vacuna, ahí pueden ver el proceso de la vacuna. Pero entendamos que partimos de una enfermedad que es un virus y que es infectocontagiosa. Pero cuando aparece, aparte de tener que combatirla, es un sonido de alerta. Bing, bing, alerta. ¿Por qué? Porque esto aparece en animales que están inmunosuprimidos y generalmente eso se asocia a una mala alimentación. O sea, una mala alimentación que yo le doy a los animales hace que aparezcan enfermedades como el papiloma, enfermedades como el hongo o tiña a nivel de terneros. Son enfermedades que nos dan idea de que hay mala alimentación detrás. Un ganadero que tenga su ganado bien alimentado, con una buena dieta, con la cantidad suficiente de proteína, como es, hemos charlado ampliamente todos estos días, con la energía suficiente, difícilmente le venga el papiloma. Ahora, ¿qué hace este virus? Este virus afecta dos tejidos, la piel y las mucosas. ¿Qué es lo que hace la piel? Causa lesiones en las cuales se empieza a hacer un crecimiento diferenciado, la piel, en el que se liquenifica y empieza a formar estratos córneos, fabricando una verruga en la piel. Verrugas que pueden ir del tamaño de la cabeza de un fósforo hasta el tamaño de un huevo o más grandes. En ese video que les digo, en mi canal de YouTube van a ver fotos realmente espeluznantes del virus. Muy significativas. El ganadero se asusta porque ve su ternero todo lleno de verrugas que lo van cubriendo y se van desarrollando. Lo que no sabe es que lo mismo que está viendo la piel pasa en los tejidos. Pasa en el esófago, pasa en la tráquea, pasa en los bronquios, pasa en los intestinos, pasa en el útero, etc. Entonces, realmente complica, inclusive hasta dentro de la glándula mamaria se pueden ver. Ahora, si somos observadores, vamos a ver que hay diferentes tipos de verrugas. Están las verrugas generadas por el papiloma, que son, digamos, en forma como de hongo o coliflor. Y están otras verrugas un poco más lisas que no son generadas por este virus y difícilmente tengamos respuesta al tratamiento. Hemos publicado bastantes fotos en Facebook sobre esta enfermedad y diferentes casos que hemos visto. Yo diría que hay un 75% de los casos que sí son recuperables. Ahora bien, aquellos que inventan, porque ayer decían de inyectarle diésel, de inyectarle gasolina. O sea, ¿cómo se les ocurre inyectarle a un ser vivo combustible? Entonces, cuando a ustedes les salgan verrugas, yo les convido que vengan a mi clínica y me dicen, mire, tengo verrugas, entonces yo te voy a inyectar combustible a vos, a ver qué te parece. Le están provocando al animal dolor, el combustible no se biodegrada dentro del animal, se fija a la grasa, te va a quedar la carne futura con mal sabor, y probablemente te dé esterilidad cuando se fija a la grasa ovárica o a la grasa testicular. O sea, no tiene cabeza. Otros, cortarle la punta a la oreja. ¿Para qué cortar la punta a la oreja? Otros, ponerle un alambre de cobre y ¿qué van a hacer? Darle corriente, ponerlo con unión fenosa y encajarle 220 o 110. Otros que hablan de poner un aro de cobre. No les digo dónde se pueden poner el aro de cobre. Por supuesto que, infaltable, porque cada vez que discuten un caso los curanderos o los falsos chamanes que andan por ahí, el limón, acá lo usan para todo. El limón, me dijeron tranquilo, háganse una limonada, póngase un vodka con limón, un gin con limón. Pero ¿qué van a curar con limón el limón? No, no, no. Pero esos que inyectaban combustible me pusieron frenético. Hay otros que hacen una cosa que no entienden por qué les da resultado. Y les voy a explicar por qué les da resultado. Hay unos chamanes que están con una tradición de que le sacan sangre de la yugular y le inyectan en el músculo y con eso dicen que se cura la verruga. Uno más sofisticado, me río por no llorar realmente, dijo que sacaba la sangre de la yugular y la ponía en la mano cinco minutos porque al ponerla en la mano, al ponerla en la mano atenuaba el virus. Hay mala conexión, disculpen porque se está cortando el internet. Pero bueno, o sea, si yo le saco sangre de la yugular y la pongo en la mano cinco minutos, según él, para atenuar el virus, cuando la voy a inyectar en el músculo, no puedo inyectarla porque está coagulada. La sangre demora entre uno y dos minutos en coagular y si no coaguló en cinco minutos, no tiene problema con la verruga. Está con diabetes. Pero en los cinco minutos se coaguló. ¿Qué le voy a inyectar? ¿Por qué a la gente que hace esto se puede usar combustible, ponerle el limón, cortarle la punta de la oreja, meterle un alambre de cobre, un aro de cobre, sacarle sangre de la yugular y qué tal? ¿Por qué dicen que les da resultado? Les voy a explicar por qué. Porque en un 50% de los casos, el papiloma o la papilomatosis o la verruga o la buba, como le quieran llamar, cura solo. Si yo no le hago nada a los animales, en un 50% cuando los animales empiezan a tener una respuesta inmunitaria normal en todo persona o ser humano o ser vivo, perdón, agredido por un virus, cura solo. Entonces no lo curé por darle combustible, no lo curé por sacarle sangre de la yugular e inyectarse en el cuarto, no lo curé por cortarle la punta de la oreja, no lo curé por ponerle un alambre de cobre, se curó solo. Pero ellos quedan convencidos que por su brujería, por su chamanismo, lograron combatir el virus. Lo ideal, lo real, y eso lo pueden ver en el video, porque en el video que yo les digo en mi canal de YouTube, está con lujo de detalles, todo paso a paso como se hace. Es fabricar una autovacuna. ¿Por qué decimos autovacuna y no fabricar una vacuna en serio? En serio no, en serie. ¿Ya? Como hay para otras enfermedades, por ejemplo, yo qué sé, para antras, para clostridius, tenemos vacunas fabricadas en serie por diferentes empresas y ninguna empresa fabrica vacunas contra el papo ova virus. Porque el papo ova virus no solamente es específico del animal, sino que muta constantemente y es bastante local. Entonces, no puedo hacer yo una vacuna comercial con una cepa que abarque todas las cepas que hay de papo ova virus. Pero sí puedo hacer una autovacuna hecha a la medida para el caso de esa finca que está afectada. ¿Y cuál es el principio de la autovacuna? Nosotros tomamos muestras de las verrugas, las procesamos en el laboratorio, se escarifican y se micronizan, luego se ponen en un agitador magnético con antibióticos y con suero fisiológico, se agita durante media hora, se pone a temperatura de refrigerador a 4 o 8 grados durante 24 horas, se filtra. Y esto se hace porque se microniza y se escarifica para aumentar la capacidad de escapar del virus de las lesiones. Se le pone antibióticos porque siempre hay contaminación de bacterias y las bacterias no nos interesan. Y lo que se hace es una vacuna viva con un virus vivo que se va a inyectar en el músculo. El músculo no es un target para el virus. Entonces, como no es un target para el virus, se alojan las células musculares y empieza a ocurrir un fenómeno que se le llama fenómeno interferina-interferón. Cuando un virus entra a una célula, la célula actúa con la interferina celular y al estímulo del virus empieza a producir interferón. ¿Qué es lo que hace el interferón? Navega por la sangre, captura los virus y los inactiva. Esta vacuna, nosotros recomendamos siempre dar tres series, o sea, una por semana durante tres semanas. Se da 5 centímetros inframuscular. Pero se vacunan todos los terneros, no solo los enfermos, los enfermos y los sanos. ¿Por qué? Porque los sanos están injugando la enfermedad o son portadores de la enfermedad. Si yo vacuno solamente a los enfermos, termino vacunados a los enfermos y me empiezan a aparecer otros casos. Entonces, vacuno a animales sanos y animales enfermos. Y eso es un enfoque científico y realista de esta enfermedad. Que es viral. Y si inyectar gasolina, curar a los virus, podríamos ser logros con el coronavirus también. Entonces, si te viene coronavirus, en vez de ir al hospital y ponerte un respirador, inyectarte gasolina. Y lo digo, realmente me enerva, me molesta, porque yo creo en la producción nacional, yo creo en el ganadero y creo en la producción de Nicaragua y yo creo que Nicaragua, la única forma que tiene de salir adelante es que el agro mejore. Pero mientras tengamos ordeñadores que no se lavan las manos porque no se lavan las manos y después les viene artritis. Que es mentira, porque el lavado de manos es previo al ordeño. Entonces, no se te van a entorchar ni te van a venir artritis. Mientras tengamos productores que sigan haciendo malabarismo con la dieta de las vacas y en vez de darle su forraje o su concentrado de grano con proteína y con energía, le empiezan a dar mierda a gallina. Pollinazo, gallinazo, otros que inventan que le dan adiós infofórico y otros que le dan aceite de tip-top usado a santo de qué. Si son herbívoros, ¿qué van a consumir el aceite? El aceite te mata toda la flora ruminal. Vas para atrás. Y mientras tengamos gente que para curar una enfermedad viral inyecta combustible, corta la punta de la oreja o saca sangre de la jugular y la inyecta en un cuarto, no vamos a avanzar más. Es hora de abrir la mente, abrir la cabeza y pensar que queremos producir en serio y tratar de hacer las cosas en serio. este tema, yo sé que da para mucho porque mucha gente tiene ideas y muy arraigadas, ¿no? Muy arraigadas y siguen inventando que las arañas mean y pican a los caballos y que las culinas sigan picando vacas. eso es la clostridiosis. Tenemos que abrir la mente, tenemos que dar un paso hacia el futuro y esto pasa por hacer un análisis científico, un análisis planificado, una planificación correcta de los manejos que vamos a hacer y un enfoque correcto de las cosas. Ahí, ya saben, en el canal de YouTube está ese video de preparación de la vacuna, mi WhatsApp para cualquier consulta es el 8852-1488 y espero que mucha gente deje de inventar y hacer cosas que no tienen sentido como las que plantearon muchos ayer. Yo siempre estoy de las órdenes para el sector ganadero, mañana no vamos a poder hacer Facebook Live porque vamos a estar en el interior en un departamento, en una finca. Nos vamos a volver a ver el jueves a esta misma hora si Dios quiere.